Buenas noches compañeros en el estudio, me encuentro en la UDET número 6 de la ciudad de Chiluteca, donde se le ha dado captura a una persona. Nos encontramos con el vocero de esta unidad para que nos brinde más información sobre esta persona detenida. Muy buenas, en efecto, la Policía Nacional a eso de las 15.00 horas, mediante seguimiento y vigilancia por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones y lo que es de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, en lo que es en el caserío Tierra Hueca del municipio de El Corpus, se le dio atención al señor de nombre Osman Otoniel Núñez Velázquez, de 31 años de edad, originario y residente en Aldea El Tulito, municipio de Chiluteca, quien esta persona, mediante una orden de captura, se le dio atención mediante una orden de captura pendiente por el supuesto delito de usurpación en perjuicio de la compañía Cañera del Sur S.A. y compañía Agrícola Los Destellos. Esta orden de captura fue emitida lo que es el 11 de febrero del año 2020 por el juzgado de letra seccional de Chiluteca. ¿Esta persona también es por el problema que hubo la vez pasada cuando rescataron los pobladores del Palenque a tres personas que supuestamente iban a ser detenidas? Es correcto, pues recordemos que meses anteriores lo que es personas habían usurpado los terrenos de lo que es azucarera en ese sector, pues en este caso agentes de la DPI y parte de inteligencia de la Policía Nacional realizó diferentes investigaciones en ese sector, pues logrando la captura de esta persona el día de hoy. Gracias, bueno compañeros, pues con este contacto retornamos a estudios principales del departamento de Chiluteca y de Bahía, les informó Anderson Ponce.